Entra a globalgiving.org slash fundraisers. Comencemos. El primer paso es colocar el nombre o título de esta recaudación. Dos, coloca tu nombre, el nombre de la persona que hace el fundraiser. Como tercer paso, puedes subir una foto del proyecto. Luego tienes la descripción. Aquí considera incluir por qué decidiste comenzar este fundraiser, por qué escoger al Instituto Nueva Escuela y qué impacto tiene para ti y los tuyos. Invita a otros a donar. Finalmente, la meta de recaudación y escoger al Instituto Nueva Escuela. Te aparecerá el proyecto GPR Montessori Public School Transformation. Y listo. Ya tienes tu fundraiser para compartir con otros a través de las redes sociales o copiando el enlace y compartiéndolo por cualquier medio.